hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en Villa Ciruelo la serie de City Skyline y bueno ya recordáis que la última vez estuvimos haciendo la zona residencial la bota zona residencial y comercial y bueno básicamente el nombre era porque ya sabéis que yo creo que es evidente que esta tiene forma de bota y bueno he hecho unas cosillas mientras que no grababa bueno como podéis ver al final la contaminación sí que ha bajado bastante hay un poquillo de contaminación en el agua pero mucho menos de la que había allí al fondo sí que hay pero yo creo que la residual quedaba todavía pero bueno si ponemos la contaminación podemos ver que está por debajo del casi casi el 0% ni casi contaminación y bueno aquí tenemos nuestra zona residencial primera la principal de la ciudad y bueno aquí tenemos la otra lo podéis ver ya las tiendas de alta densidad pues se ha llenado bastante bastante y estas creo que eran de baja densidad pero recordar y bueno lo que no sé lo que sí que no viene gente a vivir en la zona residencial que todo esto la zona residencial podéis verlo ahora en las zonas como podéis ver zona de alta densidad esta de aquí una residencia de baja zona comercial de baja densidad zona de alta densidad de comercial y y aquí tenemos pues la zona de baja densidad residencia residencial un lío pero bueno ya no íbamos acostumbrando y bueno tenemos todavía muchas zonas sin marcar esta zona esta zona no llega el agua voy a mirarlo un momento y bueno he tenido que ponerlo del agua me quedaba bastante mal económicamente pero bueno lo tenía un rato al corriendo a tope y la verdad es que es bastante bien la ciudad económicamente hablando y la felicidad pues bueno me bajó al menos al menos un montón pero pero pues parece ser que ya está recuperado a ver si empieza a llenarse esta zona comercial también supongo hasta que no sea atractiva para la gente o algo pues no se empezará a llenar así que tenemos que poner cositas que llaman la atención creo yo vamos a ver el tema de 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 agua el agua el agua el agua aquí pues lo tengo todo prácticamente cubierto en algunas zonas como esa pues se me ha escapado y bueno prácticamente la tubería la he traído desde aquí la verdad es que creo que más o menos me ha salido bien y bueno la zona de residencial como ya he dicho pues está la mayoría sin mucha 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 parte de a ver sin marcar como yo no creo que todavía sea necesario y todavía tengo pendiente de ver que voy a poner en algunas zonas porque por ejemplo pensaba hacer aquí en esta zona una ciudad universitaria o algo así creo que estaría chulo y no sobre no sobre luego mucha tema de universidad o de de colegio o cosas de esas pues yo creo que quedaría chulo por lo menos a la vista no demorar un poco la zona universitaria la ciudad universitaria y bueno pues vamos a vamos a ponernos mano a la obra vez que podemos hacer para que venga la gente un parque por ejemplo no creo que podemos hacer un parque o unos parques mejor dicho vamos a mirar el tema de esto son los árboles los árboles no los árboles creo que se plantaban aquí o sea que vamos a tener que plantar tarde temprano bueno vamos a esto que era la someter la someter no sé por qué cojones están los de los parques pero y dar que container natural gas me suena de que no hay allí no en esta zona pero bueno está ahí no tengo club de natación no tengo club de natación creo que de momento puso un espíritu de tenis gran parque infantil a ver pues vamos a poner parques primero vamos a poner parques normales y luego ya veremos lo de los parques infantiles este parece tiene buena pinta y ocuparía mucho aquí difícil estar o de una cartera me entiende demasiado pronunciada empezamos a tocar las pelotas con las pendientes pues que ya hay árboles y me sabe un poco mal quitar árboles para poner árboles menos árboles todavía un poco raro pero bueno me había esforzado ponerlo en una zona de estas no sé si aventurarme y subir un poco el terreno ahí a ver voy a probar a ver terreno 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 que me se hace muy complicado eso el tema va esto el terreno no sé si está hundiendo o está creo que está hundiendo y esto le va vale una parte del ratón se hunde y otra se le va pero como está de noche no 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 ve muy bien voy a probar a ver ahora creo que creo que la voy a joder es que la voy a joder estoy seguro es la pendiente está demasiado elevada todavía o bueno a ver pero es una mierda no se me hace muy complicado es todo el tema de de llenar podrían ver una zona manual de hacer automática de hacerlo de llenar en pasar ahí algo y a llenar me cuesta que esta carretera tampoco está unida con eso la cosa que mi intención era unir las complicaciones hemos dicho carreteras carreteras la de árboles el hilo de esto y no me la une ahora si no vale vale vamos a intentar al otro velo de parque a ver parque 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 puta mierda habla de pendiente ponemos para ver titled en el saldo 0 por el ganchillo lo que ve es que vamos a ver vamos a ver voy a por lo que esta todos viene pendiente que vaya a mierda me Before que estamos condenados 11 por Jan Aquí voy a poner otro, va a haber uno un poco mas grande, es mas grande, es demasiado grande. Está sin zona de luz, cosa que hasta que no venga la pimienta es normal. Porque tengo aquí este, pero no lo he podido unir porque no me pasa hacia acá. Tengo que hacer, pero bueno, si pongo historias, si hay edificios cerca, se va uniendo la zona. Y voy a poner colegios, zona de colegios. Tengo también zona universitaria, que esto puede estar bastante chulo. El tema de hacer castillo me lo bajé en un mod. Y aquí vamos a poner, el instituto es bastante grande. De momento la disponibilidad de institutos parece que es buena. Tenemos gente por ahí. Tenemos que atraer gente aquí, es lo básico. La zona de la universidad que he dicho antes también tenía buena pinta. Tengo que probar hacerlo. Tengo una等idad. No lo haré. Tengo algo que debería hacer. Tengo que estar con una zona de puestos. Hacer un atravesamiento, es rar, un asiento de gran pinta, casi todo, con un oderificio. No lo haré nada. Bien, algo de un par de puestos. No, yo no lo haré nada. Es lo haré nada. No, no lo haré nada. Ver nada, porque en el momento lo haré. ¿Cómo puedo hacer una ciudad universitaria? Creo que sería hacer como un cuadrado, un cuadrado a través de carreteras, carreteras chulas. Voy a quitar un poco de carretera de aquí. Aquí voy a hacer un cuadrado. Vea. Está un poquito corto. Está un poco torcido, pero bueno. Va a ser como zona universitaria. Aquí vamos a poner universidades. A ver. La universidad. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Aquí. Arians Verbal Keep. Universidad medieval. Con pinta de castigo medieval o algo así. Tenemos. Vamos a poner. Todavía se queda esto muy grande, ¿no? Voy a poner una redonda. Voy a poner una redonda. Es que no sé. Es que no hay carretera chula, la verdad, para esto. No. Está todo bien no dependiente. Es una mierda. Es como, qué mierda, mira. Arcamiento. ¿Veis qué cojones va a aparcar ahí? Pero bueno. Ya están construyendo poco a poco, ¿eh? Por lo menos. No tienen electricidad, pero por lo menos. A ver si poco a poco se van uniendo ahí. Un sistema eléctrico. Y. Bueno. Vamos a ver esto cómo era. Vamos a poner. La carretera esta. Pero con. Palada. Así. Lo ponemos. Así, en curva. Vamos a hacer así. Ahí. Y ahora vamos a hacer. Me he quedado al lado. Y también. being al lado. Vale. Y ahora. Lo vamos a hacer. así. Tiene que ser aquí. Así. Bueno, el diseño no se queda feo. Ya nada, está un poco espectacular. Está un poco más abierto. Bueno, más o menos, ¿no? No, tampoco está mal. Es mucho difícil poner ahí para que sea una zona universitaria completa. Voy a poner así destruidos varios. A ver. Tiene 10.000 de castillo. Una especie de... ¿Ves cómo es? Está chulo, ¿eh? ¿Ves cómo es? Tiene electricidad todavía, cosa que van a tener que estudiar con la ventana abierta. Tiene luz. Pero... Pronto, pronto. Y dentro de poco también comunicaremos esto por bus y todo eso. Bueno, más o menos, se queda una zona de residencia. Tengo aquí edificios quemados porque también no tengo bomberos. Ahí. Y poco a poco, pues, iré completando esto un poco. Iré viendo carencias porque esto es como empezar algo nuevo desde el principio. Vamos a hacer una zona de residencia tan alejada. Y estos, pues, supongo que más o menos se irán apañando aquí. Pero... También tienen una zona que va aquí. Más o menos, parece que estos que no dan mucho problema, ¿no? Parece que está todo bien, más o menos. Hay mucho tráfico, creo que, por aquí. Pero bueno, está más o menos controlado. Aquí hay bastante... Bastante tráfico. El semáforo. Pero bueno, va tirando todo bien. A ver si ya con la zona de oficinas está bien. Mira, ahí está entrando un tráfico. Pero bueno, gracias a la redonda, más o menos va entrando. Tampoco es que sea el colaso gigante. Y... Nada, por eso. Vamos a... Esta zona, pues, se está haciendo. Al momento, pues... Quien viene aquí a vivir, ve que no tiene luz. Ni puede tener fresca la comida, ni la cervecita, ni nada. Eso. Está bastante importante a tratar. Pero... Enseguida vamos a ver si... Se va habitando esto y... Y vamos comunicándolo por electricidad. Mientras, pues... Podría poner... Que es un molino de viento. Es que no me gusta la zona residencial hacer todo eso, ¿no? Eh... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Hacer lo de las universidades. Que... Tengo a medio donde está. Tengo otro edificio más que es este. Vamos a poner... Al lado. Bien. Está bien. Vamos a poner... Esto que es más moderno. O sea... Más... Vamos a ponerlo ya. Vamos a ponerlo... Donde se puede poner... Es lo malo... Lo que tienen las... Las cosas raras, ¿no? Que... Aquí. Ponerlo aquí. Las formas raras... No pasan factura, ¿no? Voy a seguir poniendo... Voy a seguir poniendo... Aquí. Vamos a poner otro. Y lo suyo pues sería poner también una zona residencial de estudiar. Yo creo que más o menos... Se puede apañar... El... 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 Y bueno... El problema lo tenemos con la electricidad. Es una zona muy abierta... Y claro... Y de aquí todavía no se unen... No se unen... No casan todavía las zonas de electricidad. Pero... Vamos a tener que hacer algo. Que esto si no se puede quedar. A ver... Voy a intentar arreglar un poquito el tema. El problema es que no pasa ahí el... Pasa aquí. Pasa aquí. Pasa aquí. Lo de aquí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ya parece que ya... Ya está... Ya tienen su munición. ¿Entonces estas por qué no tienen? ¿Eso es mi? 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 A ver si tiene. Un momento no tiene. Ah... Porque han construido ahí algo. Perfecto. Me ha venido de puta madre. Bueno pues... Ahora las universidades. A ver por qué es la universidad. A ver qué podemos hacer con el tema de electricidad. A ver... 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 Si... La suministro ya. A ver... ¿Vale? Pues voy a borrar esto de dos. Cuando se vayan uniendo las cosas, iré quitando torres de esas. Aquí tampoco llega todavía. No puede remediar porque está ahí la torre. Ahí está. Bueno, pues ya parece que se van solucionando un poco los problemas. El tema de la electricidad está bastante bien porque tenemos bastantes centrales de electricidad y cosas de esas. Se ha quemado un edificio. Bueno, esto voy a tener que meter más bomberos. La verdad es que esta es una zona bastante desatendida de bomberos. Voy a tener que poner una zona de bomberos por aquí. Bueno, y ahora, pues, más o menos yo lo veo todo verde. Que debería estar atendido. Y tenemos que... Bueno, ahora luego quitaré la zona que estén quemando. Tenemos bastantes problemas también con el tema de los muertos. No sé muy bien cómo va porque... No creo que está... El tema de los... A ver... El tema de los cementerios... Creo que tenemos bastantes, pero es que no... Lo primero está... kleine... ¿Qué decomposition... Voy por hacer aquí un cementerio? H travvamos... H somos... H eliminate... Seiona... Hemos acabado y nos vamos... Deja a durar side... Tenemos un stretching con un ánimo. Y ahora ponemos aquí el cementerio, el cementerio de mi vida, de mi amor, ¿dónde estás? Siempre me cuesta un trabajo encontré arte de la hostia. A ver, vale, esto... Pongo aquí un crematorio más. El crematorio en teoría están bien con los crematorios, porque están verdes. Los problemas son los cementerios, pero tampoco está mal. El cementerio también hemos dicho aquí. Hostia, no me cabe. La putada, no sé si lo he contado. Voy a quitar un poco de carretera y la pego aquí, a ver. Ahora moveré eso. Deja... Deja el espacio al lado de la autovía. Ok, hombre. A ver, vamos a poner el cementerio. Voy a poner un par, por lo menos, para que no se queje nadie. Como podéis ver, tengo mucho dinero porque el ratico que he estado. Porque la verdad es que tengo muchísimos ingresos ya cada... No sé si estos son mensuales. Estos son semanales. Tengo bastante ingresos. Y vamos a ver, ya hemos dicho aquí. Y ahora moveré aquel. Eh... Tenemos que poner también el agua. Ahora sí. Voy a poner un par. Oh, ese edificio de allí. Perfecto. Y ahora el agua. El tema del agua. Importante. Agua. Vamos a... A cubrir toda la vía esa que hemos hecho nueva. Y yo creo que está, ¿no? Sí. Vale. Pues... Vale. Yo creo que ya se deben ir quitando estas cositas. No me voy a caer en la leche. ¿Qué quiere decir? Eh... Que hay gente muerta. Que huele. Y está descomponiéndose en su casa. Porque nadie va a recogerla. Yo creo que es cosa del cementerio, ¿no? Deberían ser cosa de los cementerios. En teoría son los familiares. Los que tienen que llevar a la familia... Cuando se mueren, vamos. Tienen que preocuparse demasiado. Bueno, pues... Esto... Se va animando, parece. Un poco la zona esta. Se va animando un poquitín. Bueno, parece que se vean estas chuladitas de noche. Y tenemos que hacer... Esta zona, no sé qué le falta exactamente. Policía, bomberos... Vamos a hacer bomberos. Vamos a hacer una zona de bomberos. Que quede en verde esta zona. Ok. Aquí. Vamos a poner bomberos. Esto... Vamos a poner también un hospital. Aquí. Y tal. Lo podemos poner... Aquí. Y vamos a poner... Poner también... También tenemos que poner esta zona. Y... Pero... Supongo que tan lejos... No... 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 No llega a esta zona. Llego las pendientes. Sí. Ahí nos llega a... A la zona de arriba. Qué grande la zona, eh. Con la mierda la pendiente... Pierde todo. Y a que sea lo que tenga que ser. Ahí. Y ahora voy a poner un crematorio. Crematorio... Es... No tiene electricidad todavía, pero... Qué zona más fea, no. O sea... Mejor esto habría sido mejor para casa. Y quizá el centro lo tendría que haber puesto por aquí. Pero bueno, a ver la universidad es como van. Es con la universidad porque... Me equivoco. La residencia... Bueno, todo esto lo haré más en la universidad. Voy a respetar la zona que he dicho que era para la universidad. Voy a ir haciendo universidad poco a poco. Bueno, en teoría es todo el cuadrado este. Y... Qué más puedo hacer. No sé si hacer también un instituto en la zona universitaria. Y esto... Para que... Estudien los... Estrellas... Que en teoría... Pues... Eso debería ir... En... O más... Alfabeto... 8% Pues... Ahí es bastante culto, eh. En... En... En esta ciudad. Vamos a poner esto ahí. En... En... En zona alta. Que ahí que se vean bien... Bien... Buenas señas esto. Es una... Ah... A ver... Crescopedish. Que bueno... Es algo de un mob... Pero... No tengo ni puta idea de lo que es. Y bueno... Pues... Ya empezó a ver problemas de basura por aquí. Cosa que... A lo mejor vamos a tener que poner algo aquí también de... De basura. Cosa que no me gustaría. Pero bueno... Podemos poner por estas zonas si lo ponemos. Y bueno... No pinta mal la cosa tampoco. Tampoco espectacular. Pero bueno... Vamos a... A ver... Que se planea por aquí. A ver... El tema de la... Por aquí está todo bien. En un edificio... Que está abandonado. Pero bueno... No... Tampoco de mucha importancia. Tengo que poner comisarías. Comisarías. A ver... Las comisarías... Tenemos... Esta que es... O grande. O tocha. Lo podemos poner... Lo podemos poner... Ahí. Hay gente tan contenta. Y luego... Vaya falta alguna más pequeñita... Quizás... A esta zona residencial. Oye... No tiene mucha cobertura de... De felicidad... Pero bueno... A ver... No va la cosa mal. Vale... A ver... Aquí... Puse cosas nuevas... De depuradoras... Que tengo... A ver... Como va... Aquí puse esto... Que son... Depuradoras nuevas... Buenas depuradoras... Ya visteis... Que las puse aquí abajo... Al tema de la contaminación... Vayan ahí... Y apenas tengan... De visibilidad... En esta zona... Tengo que quitar... La antigua tubería... Esta... A ver si lo voy arreglando... La de cámara... Y... Pues... El tema... Este... De la depuradora... Pues... Tengo que ver... A ver... Porque... Esta tiene como más... Esta como más chula... Esta es la anterior... Y esta es la nueva... Y luego tengo esta... Que me parece que es modular... A ver... Esta... ¿Veis? Es... ¿De qué? ¿De qué? Es una de español... No se entiende... De todo esto... Porque... Tiene más nociones de inglés... Que yo ni pute de inglés... Eh... Hay bastantes temas de contaminación... Pero bueno... El agua por lo menos... No es una de las cosas... Que más... Contamine... Que más... Contamine... Está bastante limpio... Como podéis ver... Aquí... A ver dónde era... En la contaminación... A ver... Contaminación... Que es aquí... Os podéis ver... El agua... Está bastante... Bastante bien... Y nada... Chicos... Lo vamos a dejar aquí... Y nada... El próximo capítulo... Lo grabaré... Después... Les denle vuestros consejos... Y veré... A ver qué opináis... Vosotros... De la nueva zona residencial... Comercial... A ver qué opináis... De momento... Va bastante así... Asá... Pero bueno... Poco a poco aumentando... No me gusta la puta mierda... De terreno... Pero bueno... Es que el terreno... El terreno es así... No puede hacer nada... Les puedo allanarlo... Pero... Pero es que... O si no se quedaría... Muy desproporcionado... No creo... Que sea la solución... Hay que aprender a vivir así... Lo que parece... Pero bueno... San Francisco... Más o menos... Se hizo así también... Así que... Que nos sirva de ejemplo... Y bueno... Mira esto lo difícil... Están quedando vacíos... Porque... Trabajando la demanda... De... De... Comercial... Y... Que son las que le interesan... A la misma... Y la asistencial... Un montón... Y bueno chicos... Pues... Si chicas... Lo dejamos por aquí... Espero que os haya gustado... Eso si... Está intentando entrar... Bastante gente... Porque hay una cola... Ahora mismo... Que voy a tener que hacer otra entrada... O algo... Porque... Es salvaje la cola... Que hay ahora mismo... Que es una buena... Vía de entrada... Pero bueno... Podré unir más... Más adelante... Por aquí... Bueno... Ya veré... Bueno... Pues lo dicho... Nos vemos en el próximo vídeo... Espero que os haya gustado... Chao... Bienvenido... Al canal de Noet... Dame un me gusta... Y suscríbete... Y a favorito... Si lo quieres... Volver a ver... Y ahora en inglés... Bienvenido... Bienvenido... En el canal de Noet... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video